¿Está China preparando el cuarto portaaviones de nueva generación tipo 004? Se habla de cazas furtivos en la base naval del Ejército Popular de Liberación de China. Los satélites detectan cazas furtivos F-C-31 y IR Falcon alineados junto a los cazas J-15 basados en portaaviones en la base aérea naval de Liaoning. La aparición conjunta podría indicar los preparativos para un cuarto portaaviones del Ejército Popular de Liberación de China, según los expertos. Imágenes recientes de un avión de combate furtivo en una base aérea naval sugieren que China ha comenzado los preparativos de entrenamiento de pilotos para un cuarto portaaviones, dicen los expertos en defensa. Se sabe que China está desarrollando su tercer y mayor portaaviones, el tipo 003, con pruebas de mar previstas en breve. Todavía no está claro si se ha empezado a trabajar en un tipo 004. En marzo, los satélites detectaron dos cazas furtivos F-C-31 y IR Falcon alineados junto a varios cazas de portaaviones J-15 en las instalaciones de entrenamiento de vuelo del Ejército Popular de Liberación de China en la provincia de Liaoning, reciendo una visión comparativa de los dos modelos por primera vez. Los dos F-C-31, aviones furtivos de quinta generación, parecían ser ligeramente más cortos que los J-15, y su librea gris oscura los identificaba como aviones de guerra furtivos. Su aparición conjunta dio a entender que el F-C-31 podría convertirse también en un avión de combate embarcado después del J-15, el caza de ataque Flying Shark que pilotan los actuales portaaviones chinos, el Liaoning y el Shandong. La aparición conjunta del F-C-31 y el J-15 podría ser también una señal de que China está haciendo preparativos operacionales para un cuarto portaaviones, según expertos y fuentes de defensa. Se espera que las pruebas de mar del tipo 003 que se realizarán a finales de este año sirvan de referencia para los futuros portaaviones chinos. China planea construir al menos cuatro grupos de ataque de portaaviones para el año 2030, con el fin de convertirse en la segunda armada moderna de aguas azules del mundo, después de la de Estados Unidos. Al igual que el Liaoning y el Shandong, el portaaviones tipo 003 sigue siendo una plataforma convencional con motor diesel, mientras que es probable que su sucesor esté equipado con reactores nucleares. El complejo de pruebas y entrenamiento de la aviación naval del Ejército Popular de Liberación de China, donde se fotografiaron los reactores, ha sido bautizado como el Nika de China, en honor al campo de entrenamiento de la era soviética en Crimea que sirvió de modelo para la base china. Las imágenes de satélite mostraron que el campo de entrenamiento de pilotos navales del Ejército Popular de Liberación de China estaba equipado con rampas de simulación de saltos de esquí de diseño soviético y sistemas de catapulta adaptados a las cubiertas de vuelo planas de los portaaviones estadounidenses. En las redes sociales del continente se especuló con la posibilidad de que el F-C-31 fuera el caza con base en el portaaviones para el tipo 003. Sin embargo, una fuente cercana a la armada dijo que el J-15 seguiría siendo el único avión de combate con base en portaaviones para el tipo 003, así como para el Liaoning y el Shandong. El F-C-31 sigue siendo un avión de prueba que aún no ha sido reservado por la Fuerza Aérea o la Armada del Ejército Popular de Liberación de China en el marco de sus programas formales de desarrollo, dijo la fuente. Desarrollado por la Corporación Aeronáutica de Shenzhen, S-A-C, durante más de una década, el F-C-31 despegó en su primer vuelo de prueba en 2012, dos años antes de hacer su debut público en la Feria Aérea Internacional Bianual de 2014 en Zhui, provincia de Guangdong. El último prototipo de caza furtivo de China podría haber realizado un vuelo de prueba. El J-15 Flying Shark, también desarrollado por la Corporación Aeronáutica de Shenzhen, no es más que una versión imitada del Sukhoi-33 ruso desarrollado en la década de 1970, según André Chan, editor jefe de la publicación mensual Kama Asian Defense, con sede en Canadá. Incluso el F-C-31 imita la forma y el diseño del F-35 caza furtivo estadounidense, dijo. El diseñador de aviones ruso Mikhail Pogoshyan, que diseñó el Su-33 y otros aviones de nueva generación, me dijo que existe una regla según la cual el rendimiento de los imitadores nunca superará a los diseños originales, añadió Chang. ¿Cómo puede la Corporación Aeronáutica de Shenzhen convencer a la Armada del Ejército Popular de Liberación de China para que confíe en ellos? El experto naval Li Jie, con sede en Pekín, dijo que la seguridad de los vuelos era otra preocupación clave. Es demasiado arriesgado volar aviones nuevos en un portaaviones de diseño totalmente nuevo. Gracias por ver el video.